Hola chicos, estamos en un video en el que voy a jugar, entre comillas, bueno, voy a grabar por primera vez, Maita. Ah, pero ¿por qué se buguea así? ¿Qué? Lo siento, pero voy a tener que hacer un corte hasta que esto funcione de una vez. Bueno, ya estamos aquí, voy a jugar un poco para, pues para no ser tan apurado. A ver, ¿qué agarro? Pico y pala. Ah, voy a hacer algo primero. Primero voy a hacer que... Bueno, ya estamos aquí. Ah, voy a hacer... Ah, creo que ya los hice. El pico y la pala. ¿Por qué me hice un pico de madera si tengo un pico de piedra? No sé si se podrá hacer una puerta con dos. Bueno, no. Agarro de esto. Chicos, le mando un saludo a mi hermano, que es mi mejor hermano, porque es mi único hermano. Y a mi hermana, que es mi mejor hermana, porque es mi única hermana. Ah, ¿qué haces aquí, nene? Bueno, se llama Oscar, pero le digo nene. No me llamo nene. Además, no me llamo nene. Lene, no sacaste ese nombre. Pues así siempre te digo, no te hagas el... No es cierto. El sin nombre, no te hagas el sin nombre. No es cierto, putos. No digas maldiciones, que no ven niños. Ah, híjole, hice copyright. Lo siento, pero por favor no me olviden de molestar sobre lo de copyright. Dije que no ven niños. Dije, no digas eso, que no ven niños. Y eso siempre lo dice un... Bueno, más entre comillas, siempre lo dice un... Bueno, va a hacer un corte, que hay un montón de animales que molestan y molestan y molestan. ¿Almiren qué? Sí, sí, obvio. Me mintió. Me mintió mi hermano. Ah, otra vez un corte. Bueno, chicos, ya reyes, ¿eh? Bueno, ya lo sé para ustedes, el tarro, nada más y nada menos que nada, ¿verdad? Yo me tardé mucho. Oigo usted, anterior rey. Quiero que muera con mi sesión. Ey, nene, por favor me dejas jugar aquí. No. Si no te quedas... ¿Tienes miedo? Ah, ¿cómo quisiera no tener un hermano? ¿Y esclavo? Sí o no. Ya, déjale, entierse, esposo. Ay, qué hermano más feo que tengo. No, 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 no. Que ya le dejen hacer sonidos y apenas escuchan mi voz. ¿Por qué haces estos sonidos? Bueno les mando una queja De mi hermano Y tienen que tener Mucho cuidado de tener un hermano así Mi hermano es muy malo Hace mucho ruido cuando Cuando hacemos Cuando hago videos de Youtube para que nos puedan Escuchar Y todo eso Así que hasta por ahora no voy a poder Jugar a esto Chao No sé por qué no dije adiós